¡Dame tu visión! ¡Dame, dame, dame tu visión! ¡Apais, a buena gente de Rock and Roll! Soy Ibon Casas, estamos aquí con una gente muy simpática, muy cordial, que nos van a echar un cable también, nos van a prestar sus ojos. Son una asociación de gente con discapacidad, de Hernani, se llaman Cosca, y ahí los tenemos para hacer una pequeña mención. Cuando la vida suena, nos asomamos a la vida. Cuando la vida suena con música, la disfrutamos más. Somos de Cosca y queremos disfrutar de la vida con la música. Ibon, no dejes de cantar. ¡Dame tu visión punto com! ¡Apais! 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 ¡Apais, a buena gente de Rock and Roll! ¡Dame tu visión! ¡Dame, dame, dame tu visión!